Estamos ya trayendo a los brigadistas, ustedes saben que además tenemos muchos problemas. Yo creo que en Bolivia están para 10 días más, digo el trabajo en Bolivia, ¿no? Nosotros traemos a los brigadistas, estoy yendo yo personalmente en un avión Hércules con el ministro Ekelmeyer, con la ministra Sigarán. Traemos también los bomberos que han ido de la policía, es una dotación de 32 personas que han estado trabajando permanentemente, son realmente unos héroes que han estado ayudando al pueblo boliviano. Van a quedar 15, 17 bomberos, pero todos los brigadistas de la lucha contra el fuego vienen acá a la provincia porque también estamos con muchos problemas, esta es la época como más difícil. Así que estoy yendo a Santa Cruz de la Sierra, vamos a retirar a los brigadistas y a dejar bomberos y a generar el recambio también. Supongo que los bomberos estarán 7 días más, no más de 10 días. Así que bueno, acompañando a la hermana República de Bolivia, al hermano pueblo boliviano, desde un primer momento, apenas me llamaron gobernadores del gobierno de Bolivia, inmediatamente mandamos brigadistas. Así que bueno, a cumplir con esta tarea.